A ver si se la sabe la canta conmigo allá en la casita Que te vieron con un cuchillo y no era tu papá Y al otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces ¿quién vengo a ser yo si nos íbamos a casar? Y a todo el mundo murmura que soy solo uno más Y me da piedra y que me quieres ver la cara Ay de qué lecho somos todos hermanitos Que al mismo tiempo estás con otros y conmigo Y así acabó, y así acabó, y así acabó Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó Ya sé quién son, ya sé quién son, ya sé quién sos Son la novia de todos, ya todos saben quién sos Así es que es, alzate Ya te pillé princesa Que te vieron con un cuchillo y no era tu papá Y al otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces ¿quién vengo a ser yo si nos íbamos a casar? Y a todo el mundo murmura que soy solo uno más Y me da piedra y que me quieres ver la cara Ay si de leche somos todos hermanitos Y al mismo tiempo estás con otros y conmigo Y así acabó, y así acabó, y así acabó Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó Ya sé quién sos, ya sé quién sos Son la novia de todos, son la novia de todos Y a todos saben quién sos Y me da piedra y que me quieres ver la cara Si yo conozco, ya todas tus travesuras ¡Sí! Y así acabó, y así acabó, y así acabó Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó Ya sé quién sos, ya sé quién sos, ya sé quién sos Son la novia de todos, ya todos saben quién sos